Fiscal Daniel Hernández denunció al presidente Gustavo Petro. La medida la tomó luego que el mandatario citara un artículo periodístico en el que señalaban al fiscal Daniel Hernández de tener vínculos y alianzas con el plan del golpe. El fiscal Daniel Hernández denunció al presidente Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, luego que el mandatario citara un artículo periodístico en el que lo señalaban de tener vínculos y alianzas con la banda criminal del plan del golpe. Señor presidente retuitió una publicación de la nueva prensa del supuesto periodista Gonzalo Guillén en la cual manifiesta que yo he patrocinado y coadyuvado más de 200 homicidios del plan del golpe, masacres y desapariciones forzadas, una situación que es una total falsedad, dijo el fiscal Hernández en su acusación. En dicho artículo se denunció que Hernández bloqueó las investigaciones en contra del grupo paramilitar en la costa norte de Colombia. De acuerdo con lo denunciado por el periodista Gonzalo Guillén, Daniel Hernández recibió alertas e informaciones policiales sobre los más de 200 homicidios que iban a ser cometidos por el plan del golpe en la costa norte, pero permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 asesinos principales, quienes permanecen libres y continúan delinquiendo. Se lee en la investigación periodística, Hernández ha debido citar a comités urgentes de trabajo por estar en juego la vida de seres humanos y asignar tareas y comunicarse con la embajada de Estados Unidos porque hay narcotráfico y solicitar órdenes de captura, pero nunca hizo nada, declaró un investigador del caso a la nueva prensa. Después de conocerse la publicación del medio de comunicación, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para comentar el artículo. El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desapariciones de ciudadanos por el plan del golpe. De ahí informó con antelación a un funcionario del CTI, a altos miembros de la Fiscalía y hasta se negaron a actuar, permitiendo las muertes, trinó el presidente. En su defensa, Daniel Hernández aseguró que después de lo trinado por Petro, el efecto de difusión de la investigación se amplió significativamente. Basta con observar las estadísticas de sus publicaciones y se podrá observar que el efecto fue sustancialmente mayor. Así pues, la publicación del 3 de mayo de 2023 sobre la materia tuvo más de 611.000 difusiones o retweets y el hilo con la segunda publicación unos minutos después tuvo más de 11.000. En total, casi 800.000 personas compartieron datos personales de mi hijo sin su autorización y violando las disposiciones legales y constitucionales sobre la materia. Aparece en la denuncia del fiscal. Después del trino compartido por el jefe de Estado, Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, le respondió. El presidente Gustavo Petro fijó un trino en contra de un funcionario judicial de la Fiscalía General, en donde señaló que hay una especie de contumasía o apoyo a los asesinatos que comete el Clan del Golfo. Quiero recordarle, porque creo que se le olvidó, que ese funcionario fue víctima de la masacre de La Rochela, donde fue asesinado su padre por los paramilitares. Pero Gonzalo Guillén, autor del artículo periodístico, replicó lo dicho por el fiscal. Francisco Barbosa salió a defender con histeria la honorabilidad del fiscal sicario Daniel Hernández, que él mismo tiene imputado por corrupto. Estas declaraciones del periodista hacen referencia a que, en diciembre de 2022, la Fiscalía le imputó dos delitos a Daniel Hernández por prevaricato por omisión y amenazas a testigos porque, al parecer, incurrió en dos conductas ilegales en el proceso de Odebrecht. El investigador cuestionó sobre las órdenes de captura que Hernández no registró en el sistema de antecedentes y la información confusa de personas que estaban siendo investigadas por circuncierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Refiriéndose a este episodio, el fiscal del caso dijo que Daniel Hernández obró con maliciosa omisión. De otra parte, el pasado 22 de junio de 2022, Daniel Ricardo Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht. No es una omisión per se, sino que estuvo motivada a cumplir el claro propósito de favorecer ilícitamente a los referidos, aseguró el fiscal. Respecto a la acción en contra del presidente de la República, el fiscal Daniel Hernández aseguró que las declaraciones de Gustavo Petro representan una calumnia y una infuria en su contra, hecho por el cual le pedirá a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que revise el caso. Igualmente advirtió que con estos señalamientos y publicaciones puso en riesgo la vida e integridad de su hijo, un menor de edad.